Una vez más podemos, a través del Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Técnica, estar hoy llegando aquí a Lago Posadas con un buen resultado que venimos obteniendo a través de todas las localidades que visitamos. Pero hoy llegar aquí ha sido algo muy, digamos, valorable porque sabemos de las distancias y de la necesidad de la gente. Bueno, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más chico, ¿habla de una educación llegando a todos los rincones de Santa Cruz? Así es. Realmente es óptimo el resultado ya que se puede trabajar a través de convenios. En este caso hemos trabajado a través del Consejo Provincial de Educación con nuestra Presidenta del Consejo, que es la señora Cecilia Velázquez, y a través de la comisión se celebró un convenio. Y a través de eso pudimos nosotros hoy ingresar a la comunidad para poder ofertar una capacitación. Nosotros estamos abocados a la formación profesional. En este caso, ¿a qué se debe la capacitación? ¿En qué consiste? En este caso tenemos el trailer, que es un aula-taller móvil, que viene específicamente provista por todos los materiales en la especialidad de textil e indumentaria.